Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar Cuanto te amo, risa me envolvió Entonces aquí estoy, necesito tu amor Quiero gritar tu nombre hasta que lo atrape el viento Infundí nuestros cuerpos hasta perder la razón Abrázame, abrázame Puedes oír mi corazón, debes hacerlo A veces sobran las palabras Si tu mirada es la que habla Abrázame ¿Qué pasa? ¿Empeoró mi marido? Papá Se suicidó Tienes que ser fuerte, Rosy En este momento tenemos que apoyarnos, que darnos fuerza ¿Pero qué pasa aquí? ¿No vas a reaccionar? ¿No vas a llorar? No Papá era un salvaje Sí, ya lo sé ¿Cómo? ¿Sabías que mandó a matar a mamá? Manuel se está levantando, por favor, adelante Bueno, hoy es domingo, aprovecha para darle al ojo, ¿no? Seguro También con lo que pasó ayer Pero me dijo Sebastián que fue nada más que un susto Sí, por suerte, señor Yo quería decirle Qué pena lo de los chicos, ¿no? A mí Maripaz me gustaba Buen día, Gotardo ¿Cómo le va, señor? ¿Está el diario y la cocina? Sí, voy a buscárselo Pero no se hagan ilusiones, ¿eh? La bolsa no subió Agarraron otra banda de narcotraficantes Y su músico preferido está internado Para una cura de desintoxicación, señor No importa, yo quería la última página para leer los chistes ¿Sabes lo que voy a hacer? Y voy a dar un gusto Voy a agarrar la revista el domingo Y me voy a ir a una confitería a desayunar a Leile Dirbe ¿Qué tal? Envidiable, señor Permiso ¡Ah! Adelante, señorita Bernardito ¿Otra vez por acá? Vengo a buscar a Max Me lo imaginaba Señor Máximo lo busca Sí, sí Creo que va a tener que cambiar de planes Hola Vi que el día estaba tan lindo Que me dije ¿Por qué no ir a buscar a Max Para pasar la mañana juntos? ¿A que no sabes a dónde vengo a invitarte? No, ni se me ocurre A misa de once No me digas que no te sorprendí Sí, entre Hola Hola y adiós ¿Y te vas? No, no, vamos ¿A dónde? No sé, a cualquier lado Quiero que la pasemos solos El domingo, todo el domingo solos ¿Y si no quiero? Y si no quieres Te secuestro y la pasamos aquí Bueno, acepto No, no, no es así No tenías que aceptar Tenías que decir que no y proponer un lugar Ok, ahí está bien A ver Groenlandia ¿A dónde? No sé, no se me ocurre nada más lejos Bueno, te doy quince minutos para que pienses un lugar Y mientras tanto atiendo a Silvio que viene a verme ¿Ok? ¿Cómo duró mi hijo? ¿Tengo un angelito? ¿Sí? Sí, está bien Yo te lo atiendo ¡Inspector! Cargoso, ¿no? Digo, un domingo también No, no, no No se preocupe, estoy bien Es que La noticia me Me impactó la noticia Estoy bien Víctor Se suicidó en su seda Por eso Me dio tanta bronca Que tu mamá le pegara a Pablo No sé Será porque es tu amigo Pero Me parece tan tierno Sí, a mí también Te juro que me hubiera parado Y le hubiera dicho ¿Con qué derecho le pega a Pablo? ¿Con qué derecho? A ver Pero no puedo hacer eso Es mi futura suegra La tengo que respetar Ay, qué angelical Mejor vayamos a misa Que vamos a llegar tarde Y no quiero escuchar al cura Que va a estar bajo Bueno, va Hola Ay, qué linda parejita Máximo contó lo de ustedes Algún día Podríamos ir a cenar los cuatro Ya que vamos a ser cuñados Sí Sí Voy a hablar con Silvio Mejor Chao Te puedo tocar la panza Sí, sí Ay, qué emoción Cuéntame ¿Es cierto que no están casados? Mejor porque no vamos a misa de once Que vamos a llegar tarde, Bernadita Ay, no quieres venir con nosotros Mira que Dios no hace distingos, ¿eh? A los pecadores también los recibe Me acaba de llamar el inspector Escobar Para contarme que Víctor Se suicidó Sí, lo sé, lo sé Por eso quería hablar contigo Me llamó un suboficial Me contó Y me entregó Y me entregó también un sobre Que había escrito Víctor La... La tarde anterior Como yo todavía era su abogado Bueno, ¿y? Bueno, ¿dice ahí por qué se suicidó? No Aquí lo que dice es que Él no tiene las más mínimas intenciones de matarse Pero que lo van a matar Que tu padre pagó Para que lo mataran No puede ser No, no, tú y yo sabemos perfectamente Que tu padre es capaz de cualquier cosa ¿O acaso te extraña? Él es un asesino Es un asesino Te guste oírlo o no Es un asesino Y no solo porque haya matado a Rafael No A mí me amenazó con matar a mi hija No puede ser No, no puede ser Todo esto tiene que ser un invento de Víctor ¿Pero para qué haría una cosa así? Para inculparlo Porque entre ellos había mucho odio Yo mismo lo escuché Amenazarse mutuamente Si tú lo que quieres es negar que tu padre ¿Pero por qué, Silvio? ¿Pero por qué tiene que ser cierto lo que dice esta carta? A ver, te hago una pregunta A ver, ¿cómo hizo mi padre para mandar a un asesino a esa celda? Nunca oíste hablar de un policía que se venda por unos tijos Ah, pero Silvio, eso es imposible No se puede entrar con un arma Hay muchos controles No se puede entrar con un arma En principio no es imposible Y segundo, no lo mataron con un arma Lo ahorcaron ¡Pero se ahorcó él! Se ahorcó Víctor Estoy seguro porque era un miserable Se hacía mucho el gallito Pero era un miserable Estás hablando de un muerto Manuel, dame esa carga Silvio, espera Espera Por favor, te pido Yo sé que le tenía mucha bronca No, odio Odio es lo que le tengo Aunque esté muerto Silvio, acabo de enterarme Que ese desgraciado Le hizo algo a mi hermana Que jamás se lo voy a perdonar Jamás Ok Ok Ahora lo que te pido Es que te pongas en mi lugar Que me comprendas Yo fui su defensor Tengo que presentarle esa carta Al juez que entiende la causa Sí Te pido tiempo, Silvio Te pido que esperes Por favor No quiero ponerme a discutir De estas cosas Dame esa carta Es mi deber Silvio Todo esto me supera, Silvio Por eso te estoy pidiendo Un par de días Necesito No me apresures, Silvio Por favor Te advierto que en esa carta Hablas de otra carta Que dejó En la caja fuerte de la clínica Dámela No, no, no te das cuenta Que te estás convirtiendo En cómplice de tu padre Y si él realmente Mandó matarlo ¿Ves? ¿Ves, Silvio? Que no estás seguro Pero, pero ¿Pero para qué acusar, Silvio? Pero que lo diga un juez Pero, Silvio Yo te pido, por favor Que me des un par de días Es lo único que te pido Todo esto me supera No sé qué hacer, Silvio Se trata de mi padre ¿Te das cuenta? Camila, te pido, por favor Que me entiendas Yo te juro Mi padre y yo Tu padre es un asesino ¿Te gusta oírlo o no? Silvio, te pido, por favor Estoy hablando con ella Camila, yo me siento Como si tuviese un arma en la mano Le estuviese apuntando A la cabeza de mi padre Y te juro que no sé qué hacer Que no es lo mismo, Dano Sí, Silvio Es lo mismo Porque si gracias a mí Mi padre va preso Lo estaría condenando a muerte Y no sé Juro que no sé No sé qué hacer Sería un acto de justicia ¿No te parece? Camila, yo lo siento De veras Lo siento Pero no sé qué hacer No, no, dame ese sobro Por última vez Silvio, yo te lo pido, por favor Está bien, como quieras De todas maneras Tengo que comentarle esto al juez Él te la va a exigir Silvio Victor era un miserable ¿Y tu padre es diferente? Ay, Manuel Manuel Ay, qué alegría verte ¿Cómo estás? Estábamos tan preocupadas por ti Nos enteramos de lo de la explosión ¿Por qué no vas a ver a mamá? Se está terminando de vestir Para ir a misa No, no pasa nada A mí no me engañas Anoche estabas de lo más cariñoso Me prometiste hacerme el amor como nunca Y volviste de hablar con el idiota Si me fueron las ganas, nada más Ay, Dios ¿Me puedes explicar Que estuviste hablando anoche con tu padre? Victor dejó una carta ¿Cómo una carta? ¿Se fue de viaje? Sí Un viaje muy largo Pero te das cuenta, Noel Victor es un desagradecido Se fue sin despedirse ¿Y a dónde fue? Pregúntale a tu marido Creo que él le pagó el pasaje ¿Cómo que le pagaste el pasaje? Yo te pedí mil veces Que me llevaras a París A comprarme ropa Y tú siempre me sales con un viernes siete Si me sigues hinchando Te voy a sacar pasaje a ti también A ti también ¿Qué dice la carta? ¿Qué dice la carta? No lo leí Pero me contaron que dice que Pagaste para que lo mataron Que pagué, pero Eso es una locura, una locura ¿Ah, sí? Pero si se suicidó ¿Y cómo lo sabes? Anoche cuando Te conté que Victor abusó de María del Carmen Me dijiste que ya hiciste lo que tenías que hacer ¿A qué te referías con eso? Por favor, papá Por favor Por favor Te pido que te vayas de esta casa Por favor, te lo pido Quiero que te vayas de mi vida Quiero que te vayas de mi memoria Quiero que te vayas de todo Pero por favor Quiero que te vayas solo ¿Ok? Porque no puedo más No puedo más ¿Y a dónde puedo ir? Te contestaría una grosería Pero lo mejor sería que vayas a ver a un juez Pero por tu propia voluntad Ese sería un buen comienzo Pero dudo mucho que tengas el valor de hacerlo No dudo mucho Acá hay gato encerrado No No me fastidies, por favor No me fastidies Noel ¿Se puede saber qué pasó con Victor? ¿A dónde fue? ¿Qué pasó? Noel, por Dios ¿Qué pasó? Victor Murió Murió Victor ¿Cómo que murió? ¿Cómo que murió? Se mató Se mató No, no, no No me hagas hablar, por favor No me hagas hablar Esto es muy duro para mí Muy duro Era mi amigo Más allá de alguna discusión Era mi amigo Yo le tenía mucho aprecio ¿Cómo pudo hacerse una cosa así? Pero ¿cómo pudo hacerse una cosa así? ¿Se suicidó? La culpa pudo más O el temor, no sé Él tenía mucho miedo de ir a la cárcel El madre una vez me dijo Que antes de ir preso prefería estar muerto Y se salió con la suya Y salió con la suya No puedo dejar de pensar en esos dos pobres chicos Creo que tenemos que ocuparnos de Rosarito y Federico ahora Los chicos ya son grandes Sí, sí, pero dudo que puedan soportar este dolor Dudo, no sé qué van a hacer Aunque tampoco sé si yo, si nosotros Vamos a poder superar esta pérdida, mi amor Que queda mi amigo, mi hermano Que Dios se apiade de él Tenemos que ser fuertes, mi amor Muy fuertes Muy fuertes tenemos que ser Noel Sí, mi amor ¿Cómo es eso? ¿Que Nano dijo que tú le sacaste un pasaje? Oh, cosas de mi hijo Él siempre busca la forma de lastimarme No lo conoce Pero También me dijiste que ibas a sacarme un pasaje a mí No, es que A ti sola, no, no, mi amor A los dos A los dos creo que sería bueno que hiciéramos un viaje Un largo viaje a Europa, solos Sin los chicos, mi amor Para que podamos olvidar todo esto que pasó, mi amor Sí Sí, es una magnífica idea Es la primera vez que voy con un chico a misa ¿Qué te pareció? ¿Qué? La misa Ah, muy linda Muy linda El padre Alberto es tan claro Tan dulce con las palabras Y tan joven, ¿no? Estoy segura que va a llegar muy lejos Sí, seguro Va a llegar muy lejos ¿Tú a qué iglesia vas los domingos? Eh, unas que se quedan cerca de casa ¿Cerca de tu casa? No vi ninguna Bueno, en realidad no es tan cerca La verdad que no voy a misa todos los domingos Voy de vez en cuando Ah, claro, claro Tú eres de los que van solo cuando necesitan, ¿no? Tienes razón Prometo cambiar ¿Leíste lo que dijo Jean Guiton? Salió en el diario ¿Quién? Es un filósofo católico muy importante Aseguró que el próximo papa será argentino ¿Cómo argentino? Sí, argentino Te das cuenta, Maxi Te das cuenta Si me doy cuenta de qué, Bernadita Si el próximo papa es argentino Vamos a estar mucho más cerca de Dios Aparte el día está tan lindo Sí, yo no tengo ganas de quedarme todo el domingo encerrado ¿Puedo pasar? Si ya estás adentro Los dejo solos No, 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 Maggie ¿Por qué? El que se iba es Nano Camila Nano, yo estaba hablando de algo muy importante con mi hermana Bueno, lo que yo tengo que decirte también es muy importante Bueno, entonces vas a tener que esperar Porque con Maggie íbamos a salir a pasear Si quieres me puedes esperar en el silloncito O si no, abajo, en la sala Vas a estar más cómodo Nani Te estuve buscando por toda la casa ¿Vas a ir a la casa de Víctor? Fede me llamó y me dio la noticia ¿Esto quieres ir? Mira, lo que hablamos anoche No tiene nada que ver con mi relación con Fede Acaba de morir su padre y él me necesita Él está mal, Nano, destrozado Y Rosario también Y mal que mal es tu exesposa ¿Ves? Tú también vas a tener un domingo muy ocupado Sí, mamá Es un acto de justicia